Este es el resumen de Noticias del Esquivo en dos minutos, la información que tenés que saber a esta hora del día. Massa se convierte en superministro tomando el control de economía, producción y agricultura. Finalmente, Casa Rosada confirmó ayer que Sergio Massa ingresa al Gabinete de Nación. El todavía presidente de la Cámara de Diputados desembarcará en el Ejecutivo como un superministro. En el día de ayer se produjeron numerosos cambios en el seno del gobierno. Entre los más importantes, Mercedes Marcó del Pont dejó la conducción de AFIP para reemplazar a Belis en asuntos estratégicos. Y Silvina Batakis pasó a ser la nueva presidenta del Banco Nación en lugar de Eduardo Hecker, quien se encontraba en un acto institucional en nuestra provincia al momento del anuncio. Denunciaron a inversionistas por amenazas de muerte. Anoche, un grupo de personas amenazaron de muerte y arrojaron petardos al interior del domicilio particular de Julieta Di Bárbaro, ligada a la financiera RT Inversiones. Por el hecho, ya hay sospechosos identificados. Aumento en el precio del pan. El kilo estará entre los 320 y 340 pesos. El presidente del Centro de Industriales Panaderos y Pasteleros de Catamarca, Miguel Yury, confirmó que en la provincia ya comenzó a regir el aumento y aseguró que los insumos están muy caros. A su vez, remarcó que en otras provincias el aumento ya se había establecido. Torneo Federal Amateur. El auténtico busca zafar del descenso. El Mil Rayitas juega hoy con la Merced. Si logra los tres puntos, podrá salir de la lucha por el descenso y apuntar al Petit. El encuentro inicia a las 17 horas en el Prevedere. Este fue el resumen de noticias de la Esquiu en dos minutos. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, esquiu.com y a consultar nuestra edición papel.